¿Qué será, será? ¿Qué será, será? I wanna dance on the rhythm of your love ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? I wanna stay by your side, mi amor Cuerpo a cuerpo, mi amor I wanna make you fall in love I wanna feel like you and more, you and more I never felt so alive, it never felt right So give me one night, I wanna see what you hide And if it feels right, I will make you mine ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? I wanna dance on the rhythm of your love ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? I wanna stay by your side, mi amor ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? I wanna dance on the rhythm of your love ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? I wanna stay by your side, mi amor Cuerpo a cuerpo, mi amor I wanna make you fall in love I wanna feel like you and more, you and more Mi amor You're the reason, you're the reason I feel so alive You're the reason I feel so alive And I know, this is real It's lifting me up inside ¿Qué será, será? 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 I wanna stay by inside me, amor